¡Y los amigosos! Oye, Bob Esponja, no quiero que el día de hoy se acabe. Lo sé, Patricio. Días como hoy suceden una o quizás dos veces en toda la vida. Disfruta cada momento. Todo fue gracias a Gusanito. Hice esto para Gusanito, nuestro nuevo mejor amigo. Hasta mañana, nuevo mejor amigo. No te pongas triste, amiguito. Regresaremos a primera hora de la mañana para jugar y divertirnos. ¿Por qué debe llegar el fin de este día perfecto? Te duermas bien, Gusanito. No te pongas triste, Patricio. Es solo hasta mañana. ¡Allá voy, Gusanito! ¡Yo también! Jugaremos al escondite, colorearemos y después construiremos un castillo de naipes. ¡Aquí estamos, Gusanito! ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¿Dónde está Gusanito? ¿Qué es esa cosa? Tiene que estar allá adentro. Creo que algo malo le pasó a Gusanito. Dejó atrás su condecoración de mejor amigo. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, Patricio. Pero sea lo que sea, ¡Esto debió comerse a Gusanito! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Rápido, Patricio! ¡Tenemos que oír por las puertas!